Y pero que pasa chavales, todos aquí en un nuevo video para el canal Y en el día de hoy, a adivinar que es lo que se cuela Lo que vamos a hacer, como ven ahora mismo En esta, o sea, en esta cabina, vale, como ven ahí En la tienda de pegatinas, vale Van a ver que man, que justamente me, pues bueno Aquí como ven, son los regalitos que me he comprado, vale Porque es que, a ver, hoy me he gastado 17 euros Vale, en compras, porque había conseguido 20 euros A Youtube, en Youtube, vale, había conseguido 20 euros Y bueno, pues gracias a esos 20 euros que había conseguido Decidí gastármelos para el canal, chicos Sí, sí, para el canal, como lo oyen Y es que acá, gracias a los 20 euros que me he malgastado Tenemos 1.400, 1.400, a ver, 1.000 Vale, es 1.457 o 75, no sé Pero el caso es que ahora en el Battle for Neighborville, chicos En esta cuenta ya tenemos ya 1.475 estrellas arcoiris Ya que 10, o sea, es que ahora Cuando tú te gastas 10 euros en la tienda de Rux En el Battle for Neighborville En vez de 1.000, han sido 1.200 Y bueno, pues quería comentar eso Y que también ahora En el Battle for 2, tío Mirad lo que tenemos Estos regalitos que tengo ganas de abrir Y empecemos por el 1 Hasta llegar al último Primero con los que te ponen regalos Oh, perfecto, esto me va a ir perfecto Para la asociación de territorios Esto me va a ir perfecto para la asociación de territorios Luego conseguimos otro regalito Oh, 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 oh Chaval, oh, oh, ya, 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 ya Mirad los pavos que tenemos Mirad los pavos que tenemos Siguiente, siguiente regalo Siguiente regalo Siguiente, siguiente Vale, ya, ya, vale Esas cosas que ya me puedo comprar yo ¡Eh! Que me dan todo lo legendario, tú Y luego esto Otras, uno que pone 10 estrellas Que hemos sobrepasado Que hemos sobrepasado El límite de 200 De 200 Tío, mirad Que hemos roto la cadena de 200 Ahora son 258, tío Esto recuerda Cuando me compré A la hidrocabla y a la planta El siguiente El último sobre que ya es La carnívora crepuscular Y hemos roto también la cadena de Y otro personaje legendario Yo me quedo con esta cuenta Y mirad Hemos roto las cadenas de Sobre el límite Y es perfecto Y ahora estrenamos Nueva carnívora, chicos Nueva carnívora ¡Oh! La crepuscular, tío ¡Hola! ¿Cómo? ¿Cómo la tía? Siempre he querido tenerla Aquí están las habilidades Me voy a poner esta Y ya está Ahí La crepuscular, tío Por fin tenemos En el canal La crepuscular El unicornio del drago O sea, esto que se quiere A ver la boca ¿Cómo se la hacemos? Así Así es perfecto Le queda perfecto Y después esto Que le queda guapísimo Después Ostras, esto le queda monísimo Esto se le queda perfecto Se lo lleva ¿Vale? Y estrenamos Crepuscular Chavales Y a lo mejor Las del personaje No tengo ninguna Porque es la primera Hoy es el primer día Que estreno La crepuscular Tenemos la crepuscular Y mirad cómo corre El personaje Es que corre una barbaridad A ver Que quiero darle al TP A ver cómo va Ostras, qué guapo Me lo voy Vale, vale, vale Quería comprarme La mejora Pero no encontré La mejora Del Gadengoffer 2 La del Zetamex Pomirito Y la de la planta Y la de unicornio blanco Pero para eso Mirad Joder Tú cómo va esto Lo voy a probar aquí Y ahora vamos a resistir Muchísimo con Con esto A ver cuánto aguanta Cuánto tiempo aguanta A ver Me lo puedo llevar aquí Uy, que me como eso Vale, me he comido Las balas del tombos Le he puesto esto Porque las habilidades También son tipos de colores Tú, tú, tú Ven aquí Ven aquí Que tengo ganas de comer El unicornio Tienen ganas de comer Repito El unicornio Está hambriento Es que me encanta mucho La vida del teletransporte Tío Me encanta Me encanta la vida Del teletransporte Tío 105 Espera, ¿qué? Espera, ¿qué me estás contando? Espera, ¿qué? Espera, ¿qué es lo que estoy viendo yo? ¿Qué me estás contando? 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 105 105 de daño A uno débil Jolín, pues sí que Este personaje Sí que debe ser potente A ver Pero Mira cómo revienta la caja Mira, mira ¿Os imagináis que sale una Cresposcular? Bueno Aunque esta habilidad Del teletransporte No va tan rápido Como la otra Pero no vaya a ser desagradito Tío Cómo me encanta Me mola mi personaje Tío Cómo mola Cómo mola Ahora, muélete Os imagináis que La habilidad del teletransporte Acaba Se acaba muriendo O sea La habilidad del teletransporte Acaba No sé Como Si esas Como Haciendo un portal Que le reviente a todos Ahí No revivible ¿Os lo imagináis? Sería una pasada Luego esto después Lo voy a probar con los nuevos Primero lo pienso Esto lo pienso probar O sea Es que ya Por fin Estrenamos la crepuscular Tío La crepuscular Por fin la estrenamos A ver Tío Tío Veintiséis de daño Vale Casi Un modisco más Y ya ¿Qué he hecho con el pirata? Espera No entiendo Espera ¿Qué he hecho yo con el pirata? A ver Esta carnívora Se caen a los piratas De un solo toque O sea Imaginar Un jugador Que se pone pirata Y yo con esto Le reviento Y este personaje Mi mejor personaje A partir de ahora ¿Eh? 105 O sea A ver 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 Le damos más lentitud Dios 105 Es que no te Es que no te lo crees Ni tú Y encima la resistencia De De Dios Hostia Me revientan Me revientan Vale Fuera Me revientan Me revientan Girasol Vale Me tocó Girasol Vale Aparta Girasol Girasol ¿Por qué no me cura? El Girasol Que no me cura Que no me cura Vale Vale Con los campeones Resiste Vale A tomar A tomar Y Ale Pero tío Con este personaje Estos son chispitas Pero La habilidad Del personaje Tú Es increíble La debilidad Del personaje Ay Casi llego Casi Vale A ver Con los científicos También se los carga De un toque Tío O sea Que se los carga De un solo toque Tío Vale Es que los campeones Resisten un poco Con la carnívora Algo que está bien Porque Si no ir a resistir Con todos La máquina Esto es una máquina Esto es una máquina Esto es Una grandiosa máquina Tío Una máquina Esto es una máquina Tío Una máquina De matar Esto es mi máquina Me acaban de enviar Un Gazzam No lo voy a No lo voy a Coger ahora Porque estoy Ocupado A ver Maldito Que típico Fuera A ver De aquí He puesto ahí Dos trampas Ostras Cuando menos vida Tiene el personaje Más débil se hace O sea Ostras No 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 Ah Me revientan Estoy así Tener vida Pero yo tengo que correr Igualmente Tío Otro gira sol Otro gira sol No 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 Que me revientan A ver Otra vez Ahí A ver Vamos Muelete Es que quiero saber Cuál es la debilidad De la crepuscular Para cuando esté jugando En la partida Saber cuál es la debilidad A ver Muelete No 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 Me van a revientar No 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 Pero dónde están los girasoles Vale No me puedo creer Que me haya matado El peor El zombie más Débil De todo El gada De un woofer Dos Me tenga que matar A mí Menos mal Que me puedo tepear A donde están ellos Siempre me puedo tepear Con esta carnival Menos mal Que con esta carnívora Me puedo Puedo hacer lo que me dé la gana Porque si muero Me regenero rápido Y luego me hago tepear Y le reviento a los zombies Está chido Está chido Está genial Está genial A ver Los ingenieros Los ingenieros También se los carga De un poke No duran nada No duráis nada Que no duran Ni una mierda Pero tío Cuántos zombies ¿Cuál es el zombie? ¿Cuál va a ser el zombie? Que no vaya a morir Así tío Sí, sí Tú huye Tú huye Pero cuando vuelvas Vas a morir Otra caja de esfuerzo Que vamos a coger Vale Yo no te quiero ver Me voy a tepear A la caja Es la habilidad Que tiene Ese Esta Creposcular Tiene una habilidad De telestransporte Increíble A ver Que bazorka nos ha tocado Lo sabía Sabía que me iba a tocar El bazorka comandos Lo sabía Porque esta caníbala Es legendaria Chicos A ver A ver A ver Y como la bazorka comandos También es personaje Vale Hemos perdido Hemos perdido la bandera Vale Pero no pasa nada Porque al menos Ya sabemos Que este personaje Es fenómeno Decepcional A ver En prueba de jefes Prueba Siguiente La prueba de jefes 35 de vida La prueba de jefes Está perfecto 35 eh Está chido Está chido Vale No me lo puedo creer Tío Es que contra los yetis Los yetis Me tienen hasta No Estoy a uno de vida Estoy a uno de vida Igualmente te voy a perseguir Hijo de la gran O sea Me revienta El yeti del tesoro Y luego se pira Es que es para Para cagarse tío Me revienta Y luego se va Hijo de la gran A ver Voy a ganar Un poco de estrellas A ver Tengo que ganar Un poco de estrellas Aquí En el tema de esto Y voy a ver Si me aquí Me puedo hacer Una racha En este minijuego Que se llama Curar O no curar Vale Si habéis oído Un ruido Vale He sido yo Que tenía que Apartarme un poco De la televisión Pero voy a apartarme Un poquito más Si lo oyen No pasa nada A ver Era porque Me tenía apartada De la televisión Que estaba demasiado cerca A ver Esta partida Ya te digo O no Pues no la han terminado Yo pensaba que sí ¿Qué? ¿Qué me? ¿Están en mi? ¿Están en mi planta? ¿Están en mi? ¿Están en mi planta? Os digo que esto Ya te digo yo Que esto no es Esto Esta Yo quería probar La crepúscula Aquí En el minijuego Hay una miel No está Porque si no Bueno Para que se note Que soy un chico Esta canigula Yo hacía años Que No la usaba En este minijuego ¿Saben? Ya se son guisantes Que Adiós Adiós No Es que esto También revienta O sea Tú date cuenta Que eso También revienta No es A cinco de vida Te quedaste Viejo Bueno Porque el personaje Que me acaba de matar No es más Ni menos Que Y se muere ahora Increíble No Mierda Aquí no quiero ir Adiós Número Y me aparece ahí No nada más Y menos Que 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 No aparece más Ni menos Que la A ver No 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 tío No tío Así no funciona el juego Así no funciona el trato Así no funciona el trato What? Que he hecho? Derrota compartida Ah Vale No 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 me lo puedo creer Tío No me lo puedo creer En serio Ahí campeando Sí A la una menos Vale Otro menos Que esta también Está muy chetada No 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 me lo puedo creer Ostras A ver Y le he revientado Ahí por detrás Ya me la podía Haber hecho yo Tío Vale Uno menos Que me la pida De aquí Jolín Que los tenía Ahí a todos Muerto Pero tío Es que está Es que también Te tengo que decir Que está Unicornio Joder Dios Por revienta un huevo Vale Cuidado aquí Por ahí Y Sí 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 No Me cago en la La marcelena Me cago en la No tío Me cago en la marcelena Espera Escupo Escupo A ver si te come la trampa A ver si uno de ellos Se come la trampa No No se la come Tío No Sí 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 No Pero está al lado de él Y le cura Es que en este modo Cuando los zombies Están muy apegaditos Se curan Es la única manera De curarse en este minijuego Vale Vale Sí Sí Hoy quiero desayunar Tostadas con mantequilla Por favor Oh no No Porque Mundo cruel No tío Se me ha quedado ahí Me como la trampa Un momento Me como la Ahí hay un cerebro Pero Hola Desayuno Hola desayuno ¿Cómo estás? Has encontrado dos carnívoras Esto es por rata No 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 Ya está Defiéndome que voy a revivir a A mi especie A mi especie No 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 se la comió Baby Pero esto sí que se comerá Y ahora Adiós No ¿Qué va a mí? No me lo puedo creer A mi hermano Tío Es que ni te lo crees Ni tú Me tiene que matar Un pajarito Pero al menos Las plantas ganamos 46 Ha sido increíble La partida Es que con la planta Con esta planta Chicos Yo quería probar La crepe muscular Multijugador Pero Pero me han tocado La planta unicornio O sea O sea Yo quería comprarme esa Con el zombidito Pero no podía ser Y bueno Pues ha sido eso O sea A ver Tío Tengo un mollón De dinero Me puedo gastar esto Sueltos de infinito Me puedo No Mejor ahorra Mejor Arroa O sea Que arroes Maldito sea Bueno Yo ya no puedo Sobrepasar el límite De estrellas Porque es que Claro Ya tenemos 608 De estrellas Arcoiris Que el límite Ya es 50 estrellas Arcoiris Ay Mierda Lo que quiero deciros Chicos Es que quería Me he equivocado De edad Que claro Como llevo jugando O sea Y hace tanto tiempo Que no me voy al 2 Y estoy en el Battle for Neymorville Y han metido ya estrellas En el juego En el Battle for Neymorville Estoy mezclando los datos Del Battle for Neymorville En el Garden Warfare 2 Macho Tío Lo que quería deciros Chicos Es que A ver Yo Yo ya tengo ya El límite ya de estrellas Que son 50 En este juego El límite ya son 50 Y 258 estrellas Que me las voy a gastar Para infinito O sea Yo ya de estrella Yo ya no O sea Yo tengo que ganarme la vida Y bueno A ver Ahí vamos Es que no sé Si mejor Me abro este 30 30 Sí Está bien Me voy a abrir Eh Eh ¿Por qué Habéis ¿Por qué os habéis preguntado Por qué he abierto ese En vez de aquel Que tiene cosas legendarias Porque A ver macho Porque Como si ahora yo Me marcar O sea Me gasto este Este ya no lo podré usar Y si ahora O sea Ya me entienden Ya entienden la cosa Y una vez más Me toca otro cinturón De hamburguesas Me lo voy a poner Porque a mí Mi comida favorita Es la hamburguesa A ver No me voy a la cabina Simplemente ¿Qué le pasa a esta planta? Se ha querido enganchar Espera La voy a desenganchar Esa hay roba Porque quiere estar ahí Y otra vez La motito De los cojones Pues mira Si no Si no se mueve de ahí La reventaremos Joder Como yo y yo son marinos Puede sonar Nunca he probado Este Este soldado Porque decían Que es el Bueno El peor de todos A ver A ver Contra esa planta Contra esa ¿What? ¿Qué pasa? ¿Qué me pone? ¿Qué me? Espera Pero este Esto revienta ¿Sí o no? Ah Esto revienta Sí Ah Vale Pero no me gusta Este personaje No me gusta Tío No me gusta Es una caca A ver Yo quería tener El último Zombito De la colección Que sería Este espacial Pero no he encontrado La mejora Y me he comprado La crepuscular Que ahora Me voy Ahora mismo A la tienda O sea Ahora que tengo Tanto dinero Me puedo ir A la tienda De look Lo que siempre He querido En esta vida Lo que siempre Me la compro Lo siento Lo más caro Lo sé Lo sé Sé que tenía Que hablar Amigo mío Pero es que Esa Esa Por fin Tengo la habilidad De Por fin Tengo la habilidad De El girasol Hoy estoy Consiguiendo Muchas cosas Legendarias Chicos No para De conseguir Cosas muy Muy potentes Por fin Tengo La mejor Lo que yo Siempre he soñado Con esta maceta Se llama El girasol Arcoiris Este girasol Dicen que puede Llegar a disparar Y que te suelta Soles Arcoiris Que te curan Toda la vida O sea Imaginar Como es La rosita Me la voy a poner En las Me la voy a poner En Esta habilidad Va a ir aquí Y esta habilidad Mejora es el personaje Vale Me cojo eso Y después de las habilidades Me voy a coger Este tipo Nuevo El hierro Mira Para un girasol De hierro Le voy a poner Esto Y como usted Intentó Hacer Lo del arcoiris Aquí Le regalamos O sea Unas van a tener Arcoiris Y otras no Esta No sé Esta Mejor que se quede Con la habilidad Normal Y esta También Con la habilidad Normal Y ahora Probemos esta habilidad Y la Creposcular En multijugador Yo seguro Que esto Lo va a curar Esto va a curar Rapidísimo Es que Lo voy a probar En bandera A ver Cuánta vida Me quitáis Y a ver Cómo me cura Este girasol Me va a curar Muy rápido Seguro A ver A ver Aquí Y encima Es que El girasol Está hecho De macetas De oro Y te suelta Arcoiris A ver Espérame 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 Bueno con esto Pero espera Que la Espera Me voy a dejar Un poco No, 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 no Tío Te cura muy rápido Vale Hay que protegerlo Te cura mucho Te cura mucha vida No le toquen No le toquen No le toquen No, el girasol No se le toca No se le toca Espera Que es inmortal Espera 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 El girasol Es inmortal Amigo Hostia Es inmortal Antigo A ver A ver Lucha contra esos zombies Es inmortal Es inmortal Espera Espera La primera Hay que ayudar Espera No, no No es tan inmortal No es tan inmortal No es mucho Espera No es tan inmortal Hay que ayudarla un poco A ver A ver O sea Le curas O sea Tú la pones Y en cuando la disparan Y en cuando la disparan Tienes que ayudarla Ah Vale Ostras Pues que habilidad Muy chula ¿No? O sea Esto te va a curar Un huevo Y encima Es que No sé Que hacer con las estrellas Porque es que Ahora mismo Buah Con la estrella Me voy a ir a infinito Las veces que me dé la gana O sea Me voy a ir a infinito Las veces que me dé la gana Y ahora Sin más animación Lo voy a probar En el portal Multijuador Normal y corriente Y lo vamos a probar En la opción De territorios Que es donde más se resiste La gente Y ahí es donde hay más números O sea Yo quiero ver el máximo Creposcular Buah Cuando probé la plantorcea Me quedé Mega alucinando Y ahora me voy a ir aquí What? ¿Por qué no? ¿Qué? What? Que me la habían Me la han cancelado todo What the fuck O sea Que me iban a poner Unas otras habilidades Y la utilizamos ¿Eh? Y bueno Pues A ver Lo vamos a probar aquí Y a ver Que mapa me toca Puuu Zumbapolis El mapa que más Odio del mundo En el motivo Al que lo odio Es porque el final Es un poco difícil ¿Vale? Y porque somos ahí Es el hijo de Mmm Entonces se carga esto Vale Hay una plantorcha Pero yo voy a poner Girasoli Me voy a curar O sea Voy a intentar mejorar Este girasol Con la mejora Soy girasol Ay Espera Aún no Soy girasol Y te curo Mierda que no llega Ahora sí No En serio Es en serio amigo En serio Pero tía Este En cuanto duda A ver Muérete A ver Vamos a matar uno Ahora en cuanto me ponga esto Buah No me vas a matar No vas a matarme No vas a matarme No vas a matarme Te voy a matar y a ti No me lo puedo creer Bueno Eso porque son jugadores Vale Date cuenta que eso solo Funciona No Bueno Ahora me he dado cuenta De que Con bots Eres inmortal Tío Es que es muy gorda Tío Hay una plantorcha Que es igual que yo Tío Que tiene la misma apariencia Y hay una Hay dos cabras Vale Vale Hola Adiós Gamebower Me hemos comido Un joder Oh no Un problema Un problema Ya tenemos problemas No Tío A ver Venga Hay que intentar Hacer esto Oh Lo habéis escondido aquí Gua tú Chaval Esto me impresiona De momento Ah Mierda Venga No Hijo de la gran A ver Otra vez Vamos a hacer esto Y sin que me coma El maldito troll Me la juego Porque me No Que queda 25 segundos Corre Y corre No 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 Oh sí Uno menos Ojalá uno se coma mi trampa Tío Por Venga Corre 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 Y Corre Oh Uno se la comió Uno se la comió Pero no Murió Que asco A ver Vamos a probarlo Otra vez Y si veo que no Pues Es que Hay una hierba Que podía matarlos A todos Pues A la Aquí Si Es que Tengo una manía De gastar Mira Pues mira Me ha servido No me ha servido Para nada A ver A ver Tendremos aquí otra vez Oh Va a ser lunar Perfectísima A ver Otra vez Aquí No Bien Hora de reventarlos A todos A ver Nomás Para terminar Ya de cargarse No 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 Aquí La polilla Ole Y ahora subí De nivel Perfecto No A ver Si la heido cabra Esa Se come Mi Mi trampa Y se muere Uno asegura Que se ha comido Mi trampa Teletransporte Con la 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 Teletransporte De carne Unicornio Oh Que también Encima Te dan Experiencia Por teletransportarte Guapo Este personaje Creo Que lo voy A subir A maestro Algún día Algún día Lo subiré A maestro Un día Lo subiré De maestro Oh no Se pone Detrás Muertos Ya Ya la Ya la Vamos A por Esto No 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 Perfecto No 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 Me lo puedo Creer ¿Qué putra Ha tenido Este tío Menos mal Que ahora Me he capturado Y me Degenero Ahí Venganza X Ah, me voy a personalizar un momento los gestos, ahora vuelvo, voy a personalizarme los gestos y volvemos a la partida, verá, gestos, perfil, 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 esto le queda perfecto, muy gracioso, esto le queda poco kawaii, bueno, le voy a poner esto porque le queda perfecto, me gusta más así la Iro, bueno, la Iro, cabra no, la esta unicornio, la crepuscular, es que encima tiene 150 de vida, no me lo puedo creer, adiós, por fin lo reventé, por fin era una partida en la que todo me sale perfecto, muérete mesa, muérete mesa, muérete mesa, que asco me da la mesa, muérete mesa, muérete, muérete mesa, he matado una mesa, luego mato otra mesa, y luego mato a esta mesa, ah, no, por fin algo que matar, ah, pero ya lo invadimos, ya no hace falta defender, ¿qué? ¿what? la verdad, sí, 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 está mi marido, ¿qué me estás contando? Bueno, ponlo un poquito, no pasa nada, me maldita hierba, que no se aparta, ya está, ya lo ganamos, perfecto, vale, no la, adiós, ah, ahí, pegando por detrás, que bien, que contento te quedas? ¡No! ¡Hijo de la! ¡De la nada! ¡Maldito Robaquil! A ver... ¡Hijo Robaquil! Es decir, un año hasta él me reventará. ¡Sí! ¡Sí! ¡Claro! ¡Sí! ¡Claro! ¡Ahí! ¿Te crees que vas a hacer el puto...? ¡Sálvalo por el señor reloj! ¡Sálvalo por el que me acabaré de matar! ¡No! ¡Perfecto! ¡Uno menos! ¡Esta vez! ¡Ahora ya nadie te ha salvado! ¡Esta vez no! ¡Esta vez ya sí! ¡Ya te haré bien! ¡O no! ¡Otro problema! ¡Me cago en la! ¡Me cago en la! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡A ver, venga! ¡Vamos a... me voy a probar el otro! ¡Mejor le he puesto otra habilidad a la crepuscular porque si no los zombies se pueden mover y se me escapan! ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡Sinmar me mata por puta! ¡El...! ¡Ostras! ¡Qué boca tiene, ¿no? ¡Sinmar me tiene matar ese cabezón! ¡Muérate! ¡La hora del desayuno! ¡No! ¡Esta no! ¡Esta por humillarme! ¡Adiós! ¡No, no! ¡Te salvará! ¡Oh, gracias! ¡Va a te echar la plantorcha! ¡Estoy salvado! ¡Ahí! ¡No! ¡Me has hecho un palito! ¡Pero ahora ya no! ¡Muerto! ¡Otro mordisco a mi boca! ¡Mirad la habilidad! ¡La hierba esa! ¡Mi hierba no la va a reventar a todos! ¡Va a ser al revés! ¡Perfecto! ¡Un teletransporte de unicornio! ¡Buenísimo! ¡Adiós! ¡Au! ¡Jolín! ¡Se van a quedar ahí! ¡En serio! ¡Ese! ¡Maldita sea! ¡Pero maldita sea! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Y me tira encima! ¡Por qué mi herida es tan desgraciada! ¡Por qué! ¡Y me... ¡Au! ¡No se lo perdono! ¡No! ¿De cuántas que llevo? ¡Ocho con la crifoscular, tío! Bueno, eso porque no juego mucho con carnívora Ya te lo digo yo Veo a hacer un pro con la carnívora Y ya te digo yo que esto ya llega ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Hielo! ¡Odio el hielo! En este juego Lo que más odio es el hielo El hielo que me paralita todo ¡Ah, no! No me lo puedo creer, hijo mío No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Qué más ya mataba así? No, 23 segundos ¡Oh, no! Tengo que detenerlo No, 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 ¿por qué? Bueno, chicos Espero que os haya gustado mucho el vídeo Compártelo con todo el mundo ¡Dale un pedazo de like! Y nos vemos en más vídeos como estos Si te ha gustado este vídeo ¡Dale un pedazo de like! Y nos vemos en más vídeos como estos ¡Adiós! 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 ¡Gracias!